Muy bien, continuamos con enfoque informativo y ya está en nuestros estudios el doctor Wilson León Vilca, él es coordinador de la salud materna de la Dirección Regional de Salud. Están prácticamente ya listos para iniciar la semana de la maternidad segura en la región. ¿Qué tal doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches a usted y a todo su público que lo sintoniza. Agradecer por esta invitación y dar la oportunidad de poder hablar nosotros de la salud de la madre en la región Cajamarca. ¿Cuándo se inicia la semana? ¿Cuál es la semana de la maternidad saludable y segura? Bueno, la semana de la maternidad saludable y segura es la tercera semana de mayo, que en esta oportunidad va desde el 20 al 24 de mayo. En la cual él, la Dirección Regional de Salud Cajamarca, a través de mi coordinación, está dando una serie de actividades. En la cual hay un lanzamiento, pregón, reuniones con las gestantes, también hay foros universitarios de adolescentes donde se va a informar cuál es la importancia de planificar un embarazo seguro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con todo este trabajo que se va a realizar durante una semana? Bueno, lo que se busca es dar la importancia que tiene la salud de la mujer antes, durante y después del embarazo. ¿Y cuál es el compromiso que tiene toda la sociedad en el cuidado de la salud de nuestro embarazo? O sea, el tema de ir comprometiéndonos todos para que ese embarazo no genere riesgos, en todo caso tenga un buen final. Sí, el compromiso de la salud como parte de cuidar la salud de la gestante y los demás actores sociales que tienen que ver en esa salud. Involucrando también al esposo, la familia, a la comunidad misma, en cuanto haya alguna emergencia o algún problema de salud de esta gestante, podamos remitirlo inmediatamente a un establecimiento de salud para poder detectar oportunamente y evitar consecuencias graves y poder así dejar a una familia sin el ser que los protege. Si es un compromiso de todos, ¿cuál es el compromiso de las instituciones de salud, por ejemplo? ¿Qué rol debe cumplir educación? ¿Cuál debe ser la participación del papá, de la mamá, de los involucrados, de la familia? Pero también de la comunidad. Y en muchas de las comunidades tenemos organizaciones, la Ronda Campesina, en Cajamarca la Ronda Urbana, o algunas juntas vecinales, comité de productores. Si nos puede más o menos ir indicando los roles que van jugando cada uno de estos públicos en el embarazo, en la maternidad. Bueno, empezando desde la misma mujer, primero es la identificación de que esta mujer acepte que ya está embarazada y necesita que cuiden su salud. Entra posteriormente lo que es el sector salud brindando un paquete de atención integral el cual nos permite identificar riesgos a esta gestante y evaluar cómo está creciendo el bebé que está creciendo dentro de ella. Ella lleva un control periódico, no permanente, en el cual se le brinda una serie de exámenes y consejerías, también mensajes que se le da a ella y lo más importante, la identificación de signos de peligro. Correcto. Para que la gestante pueda identificar oportunamente y acudir a un establecimiento. Y nosotros, como sector salud, poder identificar cuál es el riesgo, el nivel de riesgo que tiene este y poder tratarla a tiempo. En ese temita, antes de pasar a lo demás, los factores de riesgo solamente son identificados por los profesionales de la salud, no una partera, no un... Bueno, los signos de peligro que tiene la gestante lo identifica desde la gestante, la familia que lo rodea, también pueden ser los vecinos y también el personal de salud, por eso la involucración de todos. Y los signos de peligro que se tiene es si esta gestante presenta mucho dolor de cabeza, esta gestante empieza a sangrar, esta gestante empieza a perder líquido, esta gestante ve que empiezan a hincharse los pies, mareos, entonces esos son signos que deben indicarnos que algo está pasando. ¿Qué debe hacer? Y debe, en ese instante, acudir a un establecimiento más cercano, ¿no? O llamar, si el personal de salud, que ahora en toda nuestra región hay ya medios de comunicación y los establecimientos tienen, comunicarse inmediatamente para que ellos puedan actuar, de mandar la ambulancia si está lejos o hacer lo que venga la señora, dependiendo la gravedad de este signo, ¿no? Claro, y en esos, en ese ciclo, ¿cuál es el rol, bueno, de la organización, de la ronda? Sí, como les estaba mencionando, el rol empieza desde la gestante, en el cual ella identifica el riesgo, ¿no? Luego la familia que también identifique el riesgo y pueda dejar que esta gestante sea atendida, porque tenemos muchos casos en los cuales las familias no lo identifican como riesgo, como prioridad y no le toman la importancia seguida. La comunidad es una responsabilidad que se organice para que en casos de emergencia puedan apoyar a la familia y a la gestante y llevarlo inmediatamente a un establecimiento de salud y cuidar de esta manera la salud de esta gestante. Educación, educando a las madres, ¿no? En las reuniones que tienen de padres de familia, educando a los niños que identifiquen signos de riesgo, cuiden a la gestante, su salud a través de una buena nutrición, ¿no? Agricultura, ellos son los que nos brindan los productos, porque muchas veces salud, ¿no? Nos ponemos a decirle, señora tiene que comer esto, carne, tiene que comer verduras, llegan a su comunidad, ¿no? Y no hay esos productos, entonces la agricultura tiene que fomentar proyectos para mejorar estos cultivos en los lugares. También tenemos el sector agrícola, ¿no? Igual, ¿no? Educación, la Policía Nacional, que siempre nos apoya, ven unas emergencias, ellos ayudan a la gestante a acudir al establecimiento. También, y todos, todas las profesiones y población, identificamos a una gestante y con los mensajes, tienes que acudir a tus controles para que detecten a tiempo esta enfermedad, ¿no? Si tienes enfermedades. Y no negarnos la oportunidad de darle a esta gestante, brindarle todo el paquete que ella necesita para estar bien. Qué importante que ha tocado el tema de usted, por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Donde los niños o los adolescentes que están en el colegio, en la escuela, pues puedan compartir estos conocimientos en el aula y que, de hecho, lo van a conversar en la familia, en la casa, ¿no? Cuando vean que la mamá está embarazada, que tiene que ir a sus controles, que de repente se identifica un riesgo y tengan que actuar de manera inmediata. Sí, mucha razón tienes esto, ¿no? Porque el niño hace caso bastante a su profesor. Para el niño, el profesor es un todo. Sí, exacto. Y hace caso, entonces, si el profesor le brinda estos consejos, este niño nos va a ser una persona que nos va a ayudar a replicar todos estos mensajes. Y casi como... Va a convencer a su madre. Va a convencer a su madre. O sea, que mamá, no, tú estás embarazada, vamos al establecimiento, vamos al establecimiento, porque mi hermanito tiene que crecer bien, ¿no? Entonces, involucrar que, como les digo siempre a los coordinadores de otros niveles de salud, que son redes, micro redes, que cuando se embaraza la mamá, nos embarazamos todos. Sí. Entonces, todos debemos estar embarazados y todos debemos cuidar. Porque responsabilidad de todos. De todos, la responsabilidad. Así es, vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con esta entrevista que me parece muy fundamental con el doctor Wilson León Vilca. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Mamá, quiero decir que eres importante para mí. Mamá, tú eres la mejor de las madres. Feliz tía, mamita linda. Gobierno regional de Cajamarca, por una gran región. Muy bien, continuamos con enfoque informativo. Este, del 20 al 24 del presente mes, se va a realizar una serie de actividades por la semana de la maternidad saludable y segura. Y justamente, doctor, estamos a escasas horas de celebrar un día muy especial, ¿no? El día de la madre. Y de hecho, nuestra preocupación de todos tiene que ser para que una gestación tenga que ser saludable y segura. En Cajamarca, si vemos algunas cifras en años anteriores, ¿cuántos embarazos anuales en el ámbito de la región tenemos? Bueno, el año pasado nos traen un aproximado de 12 mil embarazos atendidos aproximadamente, ¿no? De los cuales todos llegan al establecimiento de salud, pero no terminan con todo el paquete de atención. Por distancia, por deficiencia de los caminos que existen para poder llegar, también porque todos nuestros establecimientos de salud no tienen los insumos o el equipamiento que por su mismo nivel de capacidad que tiene el establecimiento no le corresponde. Entonces, tienen que enviar a otro establecimiento que le pueda brindar todo este paquete, pero ya las gestantes por cuestiones económicas o por cuestiones de distancia no acuden, ¿no? Económicas de repente para el pago del traslado, más no para el cumplimiento del examen, crean, porque todo este paquete que se les brinda es totalmente gratuito, ¿no? Y nuestros establecimientos les brindan su ecografía, su descarte de diabetes gestacional, descartes de presión A, de eclampsia, que es un problema grave que se les puede complicar a las gestantes, ¿no? Y toda una serie de exámenes que se les da a ellos, ¿no? Y la vigilancia también del crecimiento del bebé que llevan dentro de ellos. El tema cultural, a veces existe todavía cierto recelo, diríamos, ¿no? Por las mamás, de que, bueno, pues no voy al establecimiento de salud porque el médico se va a enterar o me van a revisar. O sea, también es un factor ahí. Sí, es un factor muy importante, tanto la parte cultural como la parte religiosa, ¿no? La parte cultural sí cala bastante en la decisión de la gestante, ¿no? Y en la decisión de la familia. Muchos dicen, no, pero mi mamá, mi tía, mi hermana, anda a sus partos en mi casa y no ha pasado nada, entonces mi esposa también, ¿no? U otra, quien toma la decisión en la casa. A veces nos enfrentamos a realidades en que las decisiones lo toma el esposo o lo toma la suegra, la mamá y la gestante es la última que toma una decisión. Y eso hace que el parto sea domiciliario, ¿no? Al final, a veces trabajamos toda la gestación de la señora y el parto, donde es un momento decisivo, ¿no? Que pone en riesgo la vida. Que pone en riesgo la vida de la señora, da en su domicilio, ¿no? Y a veces hay complicaciones y por la misma distancia que estamos no nos da tiempo en actuar. Entonces, por eso va también que un establecimiento de salud le brinda las condiciones de salud, de seguridad para ese embarazo. No necesariamente lo va a atender en el mismo establecimiento que está en las comunidades, sino se lo refiere a un establecimiento de mayor capacidad, ¿no? Tenemos, perdón, 70 establecimientos distribuidos a nivel regional, ¿no? Para que puedan dar todas esas condiciones. Correcto. Aparte de los demás establecimientos que existen, ¿no? Y en cuanto a la religión, ¿no? Tenemos casos en los cuales pacientes que necesitan ser referidas a Lima por situaciones de problemas de sangre y no los envían, ¿no? Porque religiones no permiten de repente hacer transfusiones, ¿no? Hay algunos que no permiten transfusiones de sangre. Entonces, tenemos muchos inconvenientes. Entonces, la salud de la madre es primero la salud de la madre y después la salud de la familia. Por supuesto. Si una madre fallece, no solamente falleció la madre, sino también toda esa familia queda una familia ya con algún inconveniente. Esos niños, si el padre se preocupa por ellos los va a atender, la familia, si no, esos niños ya quedan desprotegidos. Genera un problema ya, definitivamente, ¿no? De los 12 mil partos, 12 mil embarazos más o menos. Más o menos. De esos 12 mil, un porcentaje que es un parto institucional. Parto institucional en el año 2012 es aproximadamente 70% de partos institucionales, ¿no? De cada 100, 30 madres todavía es institucional. Todavía están en el parto domiciliario, ¿no? Y los riesgos que significa para una mamá que ha llevado sus controles permanentes o incluso irregular, ¿cuáles son cuando es un parto en la casa del esposo, de la familia? El riesgo, bueno, uno, la seguridad, que se puede infectar este riesgo, ¿no? Se puede infectar este parto. Luego, si el niño… todo embarazo es un riesgo. Por supuesto. No podemos decir que no hay riesgo. Pero hay riesgo sin mayor… Sí, esta gestante de repente puede llevar todo su embarazo normal, pero en el parto se puede complicar, ¿no? Entonces, justo… y eso es lo que queremos prevenir y cuidar si es que se presenta, ¿no? Entonces, luego también el otro riesgo es de que necesite ser atendida por una hemorragia, por una hipertensión, ¿no? Entonces, no vamos a… no actúa inmediatamente, se pierde tiempo, ¿no? Entonces, y una hemorragia nos da hasta dos horas para poder actuar, ¿no? Y si es una mamá que está… Y si la mamá que vive a dos, tres, cuatro horas, dos horas que vienen a avisarnos, dos horas que vamos, y dos de horas de tres son seis horas, perdemos mucho tiempo. Sí, la mamá va a tener que fallecer, ¿no? Otra, una es complicaciones de la madre, es complicaciones del niño. Ese niño, por el mismo proceso de parto, puede nacer con algún problema de insuficiencia de aire, ¿no? No le puede llegar a oxígeno adecuadamente y necesita hacer… Y a tiempo. A tiempo brindarle el oxígeno necesario, ¿no? Entonces, no le damos ese tiempo. Y ese niño, de repente, no muere, pero puede ya tener afectaciones neurológicas posteriores. Qué importante que el parto sea institucional, ¿no? De que sea atendido por manos de un entendido, de un profesional, para reducir los riesgos tanto de la mamá como del bebé durante el parto. Y después del parto también. Sí, o sea, el parto institucional nos permite actuar oportunamente ante cualquier riesgo que se presente. ¿Los casos de muertes maternas, por lo general, están en ese grupo de que no son partos institucionales? El año 2012 se ha tenido 40 muertes maternas. ¿En la región? A nivel regional. Una cifra que debe preocuparnos a todos. Por eso las acciones que se están dando en el presente año de fortalecer establecimientos de salud, construir hospitales que nos den la seguridad de atender emergencias obstétricas, emergencias de mayor complejidad, ¿no? Y ya no perder tiempo en poder llevarlos a otra región posiblemente, ¿no? Sino ya dar la facilidad acá a nuestros pacientes que puedan tener una complicación, ¿no? Las muertes, no todas han sido de parto domiciliario, pero sí, casi las tres cuartas partes de muertes se han dado por ser parto domiciliario fallecido en su domicilio, ¿no? Y el resto ya por complicaciones que no se han podido tratar en el establecimiento de salud y ese tiempo de demoras que hay desde la identificación de la emergencia en la casa hasta el establecimiento. A veces llega el establecimiento de salud, pero ya llega complicado. Entonces, nos da poco tiempo en actuar y ya no podemos hacer mucho para poder apoyar a esa gestante y salga nuevamente, ¿no? El tema también que quisiera, doctor, es de ir viendo, entiendo que se va a ver un despliegue de todo el personal a nivel de la región de salud para hacer una campaña de sensibilización a través de los medios de comunicación, pero también de poder ir sacando a los profesionales de los puestos de salud para ir visitando, ¿no? Sí. A los lugares donde se ha identificado una madre embarazada. En esta Semana de la Maternidad Saludable, una de las actividades principales es la reforzar la búsqueda activa y seguimiento a nuestras gestantes. Correcto. En los primeros niveles de atención, puestos de salud que están en casi todas nuestras comunidades, el trabajo primordial es la prevención y la promoción y eso se lo busca en las casas de la familia, ¿no? Y no tanto desde el establecimiento, sino salir. Entonces, esto está invocando a nuestro recurso humano que ellos saben que ese es su trabajo, ¿no? Para seguir fortaleciendo y salir, buscar a nuestra gestante, aprovechar a hacer visitas domiciliarias y no solamente captar a la gestante, sino también a toda la familia. A toda la familia. Comprometer a toda la familia. El trabajo en los establecimientos de salud es el trabajo con mi familia, el trabajo con mi comunidad. Porque si en el establecimiento de salud tienen un registro de todas las mamás, ¿no? Y si veo que, bueno, este mes le tocó control a una determinada mamá o un grupo de mamás que no llegaron, pues al siguiente mes inmediatamente tengo que ir a visitarla, ¿no? No, y está establecido, ¿no? Mediante norma, gestante que no viene a su control, yo tengo 24 horas para esperarla. Luego de estas 24 horas yo ya debo salir a buscarla. O sea, en la hora 25 ellos tienen que ya estar camino a la casa de la mamá. A la casa de la mamá, ¿no? Y eso los personales saben, ¿no? El personal tiene todas estas indicaciones que es gestante que no llega 24 horas y seguir en adelante. Y aparte, ¿no? Para convocar a toda nuestra población que cuidemos a nuestras gestantes, ¿no? Cerca el día de la madre. No, justamente. Y madre, toda aquella mujer que ha quedado embarazada y tiene a cargo un niño, ¿no? Entonces, lo más maravilloso es darles a ellas el cuidado. Y qué mejor unirnos toda la población y estar pendiente de su salud. Por supuesto, y maravilloso, ¿no? El día de la mamá, verla celebrar con su niño, ¿no? Buen estado de salud, tanto la mamá como también el niño que al final se refleja en la salud de la familia, ¿no? Sí, ¿no? Y es lamentable cuando una madre fallece y pudiendo nosotros como sociedad hacer algo para que esto no suceda, ¿no? Entonces, va la convocación y también a mis compañeros de los establecimientos de salud dar más ganas y comprometernos más con la salud de nuestra población, ¿no? Somos, ya desde que escogemos la carrera de salud, nuestra familia es la sociedad, nuestra familia son nuestras comunidades, nuestra familia es esa gestante, ese niño. Entonces, hay que dar todo por ellos. Claro, este, para terminar la entrevista, doctor, a veces hay reacciones o quejas cuando en los hospitales, el trato del personal en los hospitales, se está trabajando ahí para que haya un acercamiento, ¿no? Este, más familiar entre la paciente o la embarazada, la que va a dar a luz con el profesional que lo atiende. Sí, la Dirección Regional de Salud tiene en cada momento estas quejas, ¿no? Y sí, se tiene trabajando con la parte de recursos humanos, planes de capacitación en cuanto a sensibilización del personal, ¿no? Lamentablemente existe personal de salud que maltrata, ¿no? No podemos negarlo eso, ¿no? Claro. Porque las quejas son frecuentes. No, hay profesionales que tratan con mucho cariño a toda la población, ¿no? Pero sí tenemos ese problema y creo que conversando con ellos, sensibilizándoles cuál es la importancia y por qué están siendo, por qué son trabajadores de salud, ¿no? Salud es cuidar al resto. Correcto, muy bien. Muy bien, doctor, gracias por venir. Un saludo, estamos a pocas horas de celebrar el día de la mamá, su mamá, nuestra mamá y la esposa, ¿no? Sí, bueno, agradecer esta oportunidad y aprovechar un saludo a todas las madres, a todas las madres cajamarquinas en este día, ¿no? Que lo pasen en compañía de sus seres queridos y como siempre todos decimos, ¿no? Madres, el día de la madre todos los días, ¿no? Sí. Igual que la semana de la maternidad saludable y segura, no solamente es esta semana, sino todo el tiempo. ¿Y cuántas mamás en ese día darán a luz, no? No, sería bueno una estadística ahí, ¿no? En toda esa semana de la maternidad saludable y segura, cuántas madres y cuántas de esas madres salen satisfechas de un establecimiento de salud. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Fue el coordinador de la maternidad segura y saludable de la Dirección Regional de Salud, doctor Wilson León Vilca. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Gracias. Gracias.